¡Gracias por ver el video! Líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hacemos referencia a la eficiencia energética?